Un tema que es relativamente reciente en el área, ¿no? Digo, reciente estamos hablando 15, 20 años ya que lo tenemos como concepto en el área de proteínas, aunque es un concepto un poquito más viejo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero que sin duda ha moldeado o ha cambiado la forma en la que nosotros entendemos cómo sucede la evolución de estas macromoléculas. Vamos a empezar un poquito por qué, pero bueno. Ahora, pongo el puntero, la epistasis, ¿qué es la epistasis? Si nosotros o si ustedes se ponen a revisar cualquier libro de genética random que les guste, van a encontrar la definición de la epistasis, porque esto tiene que ver con que es un término que emerge precisamente del campo de la genética desde mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, las personas que acuñan este término formalmente son William Bateson, que es uno de los genetistas más famosos del siglo pasado, muy, muy reconocido por ser uno de los redescubridores de las líneas de Mendel. Y también tenemos a Reginald Punnett, que fue su estudiante de doctorado, y que sin lugar a dudas es mejor conocido o su lugar en la historia está dado porque es el azote de los estudiantes de preparatoria, ¿no? Siempre nos ponían a hacer estos cuadritos de Punnett que eran insoportables y que todo el mundo era un tronadero, ¿no? Pero bueno, entonces ellos trabajando con chicharitos, que además los chicharitos eran como la arabidopsis taliana de aquella época, ¿no? Entonces lo utilizaban básicamente para todo. Entonces lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban realizando eran las cruzas de distintas variantes de chicharos. Entonces ellos hacen esta cruza entre estas dos variedades de color blanco y obtienen una variedad de color morado para la F1. Entonces hacen la cruza de híbrida clásico-genética mendeliana, pero en lugar de obtener la proporción esperada para este tipo de cruzas de híbridas, que es la famosísima 9331, ellos obtienen una proporción 9-7. Es decir, tienen nueve flores de color morado y tienen siete flores de color blanco. Entonces ellos lo que determinan o lo que proponen es que el color morado, en este caso la característica morada, está enmascarando a la característica blanca. Este cambio, bueno, este enmascaramiento, es lo que ellos denominan como epistasis, ¿no? El carácter que enmascara es el carácter epistático y el carácter que es enmascarado es el carácter hipostático. Entonces estos son de nuevo principios del siglo XX, pero conforme va avanzando el tiempo y se moleculariza la biología, va a haber un cambio importante de paradigma porque ya no vamos a entenderlo solamente en términos de la proporción, sino que ahora vamos a poder entenderlo en términos de lo que está sucediendo ya a nivel de las moléculas. En este caso, lo que está, o la explicación biológica que se encuentra de por qué sucede esto, esto tiene que ver con que el gen, en este caso el C, codifica una enzima que modifica un precursor que nos da un intermediario colorido, pero en este caso el intermediario todavía no adquiere el color, sino que es un intermediario de color blanco. Pero es hasta que está en presencia de esta otra enzima, la enzima P, que está por este carácter P, que este intermediario es procesado y uno obtiene ya por fin un color, el color morado en este caso, dado por la antocenina, y entonces la epistasis se modifica el concepto, ya no se trata de estos caracteres que simplemente se enmascaran, sino que habla acerca de la interacción entre dos los, en este caso entre dos genes. Específicamente estamos hablando de una interacción no aditiva. Con aditiva se refiere precisamente a que hay una proporción o hay un resultado esperado a partir de lo que nosotros tenemos de esta clase de cruzas, pero nosotros lo que vemos es un resultado inesperado, un resultado que hasta cierto punto se vuelve un tanto impredecible. Entonces, bueno, eso es, grosso modo, lo que es la epistasis desde el punto de vista de la genética. Sin embargo, lo que nos importa aquí es entenderlo desde el punto de vista de proteínas, y vamos a ver cómo eso sucede, porque precisamente tiene que ver con interacciones no aditivas, pero además la epistasis genera una serie de características que son muy relevantes para entender cómo evolucionan estas macromoléculas. Ahora, antes de avanzar, y precisamente para entender cómo la epistasis altera procesos evolutivos, específicamente de proteínas, porque es lo que nos interesa, hay que retomar un par de conceptos que son muy básicos en biología, pero porque son muy básicos a veces se hacen muy obvios, o sea, o se obvia su presencia, entonces no se consideran y simplemente pasan un poco al olvido. En este caso estoy hablando de los conceptos de genotipo y fenotipo. Comencemos por el genotipo. De manera general, nosotros podemos definir al genotipo como toda la información heredable que se almacena en el organismo. Esto usualmente nosotros lo asociamos a moléculas de ADN, como la base material de la herencia. Sin embargo, esto para propósitos prácticos no necesariamente es el caso. Y aquí voy a retomar las ideas de Mil Zuckerkandl y de Linus Polling, aquí Zuckerkandl y aquí está Polling, los cuales en este paper que les estoy enseñando aquí, bueno, en este paper de acá, ellos proponen, o al menos lo que ellos diagnostican es que hay una serie de moléculas que son importantes porque acarrean información histórica acerca del organismo. En este caso, estas moléculas son, por supuesto, las secuencias que tenemos de ADN, las secuencias que tenemos de ARN y las secuencias que tenemos de aminoácidos. Y justamente porque estas moléculas portan información es que los sistemas transmoleculares pueden utilizar alineamientos de estas secuencias y determinar una filogenia, ¿no? Porque va a acarrear información. En ese sentido, el genotipo no solamente eso, no solamente hablamos acerca de lo que está codificado en el ADN, sino que también podemos identificar como genotipo a todas aquellas secuencias que son y acarren información, ¿no? En este caso, vamos a hablar de secuencias de aminoácidos. Bueno, teniendo eso en claro, hablemos un poquito más del fenotipo. El fenotipo es un poquito más difícil de definir en una simple frase, porque como ustedes bien saben, es algo que abarca sin número de niveles de organización, ¿no? Entonces, usualmente, no sé, los libros de texto lo caracterizan o lo mencionan como las características observables, pero para cuestiones moleculares o cuestiones celulares, pues en realidad no son cosas observables directamente, ¿no? O sea, no es tan somatosensorial el asunto. Entonces, es un poco complejo de definir en lo general, pero para propósitos de esta charla, lo vamos a definir como la expresión física de la información genotípica. Ustedes me dirán que eso es una mala definición y en muchos sentidos lo es, ¿no? Porque las relaciones entre genotipo y fenotipo son mucho más complejas, ¿no? No son ni tan lineales, ni son unívocas y además implican otros procesos que también tienen que ver con la genética, como procesiones pliotrópicas, etcétera. Pero bueno, para estos propósitos, o para propósitos de esta plática, nos va a interesar reconocer o estudiar cómo un genotipo determinado mapea hacia un fenotipo particular, ¿no? Por eso pongo aquí también la flechita. Y aquí solamente como curiosidad acerca de la importancia de estudiar esta relación. Precisamente en el área de proteínas, una de las preguntas que resulta más llamativas, o una de las preguntas más importantes, es la que tiene que ver con cómo se da el plegamiento de las proteínas, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de cómo es que la secuencia unidimensional de aminoácidos determina la estructura tridimensional de una proteína. Nuevamente, pensando en estos términos de genotipo-fenotipo, en realidad lo que estamos preguntándonos con eso es cuál es o cómo estamos mapeando el genotipo en el fenotipo, ¿no? En este caso, cómo estamos mapeando la secuencia en, bueno, cómo la secuencia mapea en la estructura nativa tridimensional de cualquier proteína. Esto va a ser importante porque este mapeo de genotipo y fenotipo genera mucha información al respecto de cómo puede evolucionar o no un organismo. Aquí lo que estoy poniendo es precisamente una relación, digamos, de cómo se refleja un genotipo determinado en un fenotipo. Aquí con un ejemplo un poco burdo para seguir manejando las florecitas de Pugnet y de Bateson, ¿no? Y tenemos que viene una serie de mutaciones que, en principio, cambian el fenotipo. Pero bueno, aquí deliberadamente elegí estas secuencias que se parecen tanto y que la única diferencia es en un solo aminoácido, precisamente porque si nosotros nos ponemos a analizar cómo mapea el genotipo en el fenotipo, ¿no? Cómo se construyen estos mapas fenotipo-fenotipo, lo que nosotros vamos a ver es que esto no pasa tal cual. O sea, lo que estoy señalando aquí en realidad no sucede así. No es que cualquier mutación cambie radicalmente un fenotipo. Porque si esto fuera el caso que llega la más mínima mutación, una mutación puntual y cambiar un fenotipo, pues en realidad los organismos varerían tanto que explorarían unas regiones que son ciertamente inconvenientes y que probablemente les llevarían a la muerte. Entonces, los fenotipos, en lo general, suelen ser robustos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una serie de secuencias genotípicas que no son iguales, que no son exactamente iguales, pero que nos llevan a tener el mismo fenotipo, ¿no? En este caso, aquí, la representación que se hace del mapa genotipo-fenotipo solamente son estos, bueno, lo que les estoy enseñando aquí, que es una tipología. Usualmente, estas son abstracciones, ¿no? No es que tengamos una relación tan lineal de cómo se entiende el fenotipo sobre el fenotipo, ¿no? Pero sirven para ejemplificar lo que estamos tratando de ver aquí. En este caso, lo que nosotros tenemos en estos dos ejes son toda una serie de configuraciones genotípicas, ¿no? Diferentes secuencias que están mutadas aminoácido, pero en este caso, sí, porque son hipotentes, aminoácido por aminoácido por aminoácido por aminoácido, ¿no? Lo que nos genera un pequeño mapa y aquí en el relieve lo que nosotros vamos a tener ejemplificado es precisamente el fenotipo que están representando, ¿no? En este caso, como el ejemplo que les estoy poniendo, es esta florecita morada, ¿no? Ahora, esta característica de ser robustos, pues, limita en ciertos sentidos el cómo va a explorar un organismo, una serie de configuraciones genotípicas para cambiar un fenotipo, ¿no? Aquí les voy a hablar un poquito más de eso. Una característica que es robusta es una característica que puede explorar una serie de configuraciones genotípicas de manera neutra. Recordemos que hay evolutivamente una fuerza que es que es la deriva, ¿no? En este caso nos va a permitir explorar una serie de espacios neutros. Entonces, en un escenario de pocas robustez, nosotros vamos a tener aquí a la población atrapada en estos espacios en un tiempo cero. Cada uno de estos puntitos va a representar un genotipo diferente y lo que va a pasar es que va a empezar a variar la población en el tiempo como pasa siempre en los seres vivos, ¿no? Entonces, si es un escenario donde el carácter es poco robusto y si se sale de este fenotipo muere, lo que nosotros vamos a ver en este escenario es que va a comenzar a moverse en el genotipo pero va a llegar a puntos donde ya no va a encontrar un espacio neutro sino que va a morir irremediablemente como resultado de este cambio, ¿no? Entonces, muchos de los organismos que están aquí que empiezan a variar pues van a comenzar a morir y ya sea final nosotros vamos a tener que no se va a explorar de manera importante el espacio genotípico. Sin embargo, en un escenario de alta robustez que lo vemos representado aquí porque tenemos una mayor cantidad de nodos vacíos, ¿no? Hay una densidad mayor de nodos cuando comienza a hacer efecto la variación en este caso entendida como mutaciones solamente pues va a haber una exploración del espacio neutro mucho más tranquila y mucho más relajada porque no se va a ver obligado al organismo a sobrevivir por tener específicamente esa, bueno, más bien esa característica como es robusta se presenta en una gran cantidad de trasfondos genéticos. Entonces, puede explorar una serie de trasfondos que en un tiempo futuro puede ser muy útil porque si viene una presión de selección diferente lo que va a pasar es que como tenemos una población que está muy distribuida en el espacio desde el punto de vista genético pues se va a poder mover muy fácilmente hacia otros nichos fenotípicos. Aquí, en este mapa genotipo-fenotipo la epistasis específicamente la epistasis de proteínas porque de nuevo aquí cuando hablamos de fenotipo hablamos de muchos niveles de organización entonces esto se hace un poquito más complejo, ¿no? Entonces, no me quiero meter mucho en esa clase de cosas pero sí va a ser un poco asombrado. La epistasis va a modular la topología de los mapas genotipo-fenótipo. Esto es, va a hacer que estas topologías sean mucho más accidentadas que tengan una mayor cantidad de relieves y que por lo tanto la exploración neutra del espacio no sea tan sencilla, ¿no? Y si no hay una exploración neutra tan sencilla también va a haber una serie de limitaciones adaptativas al respecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que la población está atrapada en este punto le va a costar trabajo moverse al siguiente pico, ¿no? Si está atrapada aquí como tenemos un valle muy, muy importante pues le va a costar moverse a esta parte de acá. Entonces, aquí les voy a poner una serie de ejemplos para entender un poquito más cómo es que la epistasis modula la topología de los mapas genotipo-fenotipo. Para eso me tomé la libertad de generar unos esquemas muy profesionales desde el punto de vista científico que nos van a permitir entender un poquito más de precisión a qué me refiero con esta modulación de la topología, ¿no? Entonces, aquí tenemos este esquema de alto contenido científico, ¿no? En el que nosotros tenemos una topología carente de epistasis. Una topología en la cual el terreno es como muy planito o muy fácil de explorar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que a estos dos organismos tienen que llegar, el objetivo es llegar a la bandera que está aquí. De manera deliberada estos dos están, estos dos organismos están a la misma distancia del objetivo al cual quieren alcanzar. Sin embargo, aquí vemos que hay un pequeño quiebre, ¿no? O sea, hay un pequeño relieve, entonces, a lo mejor al organismo que está de este lado le va a costar un poquito más de trabajo subir, ¿no? al objetivo, pero, pero lo va a lograr, o sea, no tiene mayor problema en ese sentido, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un escenario donde sí hay epistasis? Pues bueno, en esa clase de escenarios, la topología del mapa genotipo es muy accidentada o puede ser más accidentada, ¿no? En este caso, lo que nosotros tenemos es que ya el territorio ya no es planito, sino que tenemos esta enorme caudillera de este lado, ¿no? Entonces, para el organismo que está aquí a la izquierda, pues, no va a tener problema en cómo va a llegar al objetivo, pero, el organismo que está a la derecha se la va a ver más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no va a poder subir aquí la cordillera que tenemos de este lado de manera directa, o sea, no va a poder seguir la línea recta y es más, ni siquiera va a poder como borrar un tantito, ¿no? Sino que a lo mejor lo que va a tener que hacer es ir a darse toda la vuelta para poder acceder a esta zona del espacio genotipo-fenotipo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, ya en términos biológicos, digamos que aquí hay un cambio importante en el pie, ¿no? O sea, ya no se va a sobrevivir en esta porción específica del espacio. Sin embargo, no quiero que se queden con la idea en este punto que la epistasis lo único que hace es limitar caminos evolutivos, ¿no? En este caso, nuevamente, pues, que tengan que darse la vuelta para poder cruzar este pequeño, esta pequeña región del espacio, sino que también la epistasis tiene una de sus propiedades es que permite acceder a espacios que a lo mejor no son accesibles de una manera tan sencilla. En este caso, lo que tenemos es que construye puentes, ¿no? O sea, aquí el organismo no va a poder atravesar las aguas por sí mismo, pero sí va a poder atravesar por medio de este puente que se construye a través de una modulación de la topología. Otro ejemplo que me parece relevante y que me parece más local si, pero no sé si todas las personas que están ahorita en la audiencia vivan en la Ciudad de México y hayan tenido el enorme, el dichoso privilegio de utilizar el sistema de transporte colectivo metro, ¿no? Aquí vemos la absoluta cara de felicidad de los usuarios de este sistema de transporte, ¿no? Entonces aquí lo que quiero decir es que nosotros el objetivo del organismo aquí va a ser llegar al metro tetelalco, ¿no? Bueno, nuestro objetivo va a ser llegar al metro tetelalco y aquí va a importar poco, en lo general, ¿no? A lo mejor en un día muy bueno donde el metro va a ser rápido y todo lo demás, si yo empiezo desde metro potrero o si empiezo desde metro y algo. ¿Por qué? Porque, pues, hay dos estaciones de distancia entre cada uno de estos, ¿no? O sea, el metro potrero son dos estaciones a tetelalco y de Hidalgo son dos estaciones a Guerrero, de Hidalgo son dos estaciones a Tlatelalco, entonces, pues, va a ser relativamente fácil llegar, ¿no? Son dos estaciones y a lo mejor me aviento, no sé, de este lado a este lado son unos seis minutos, vamos a decir, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora si yo quiero movilizarme desde metro misterioso? Pues, en principio tenemos que son dos estaciones, ¿no? O sea, paso de misterios a la raza y de la raza a Tlatelalco. Pero, híjole, ese no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que transbordar aquí en la raza y además no es cualquier transborde, no, 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 resulta que el transborde de la raza es el bendito túnel de la ciencia, que como que quien haya usado el bendito túnel de la ciencia sabe que esa cosa tiende a infinito, entonces, aquí ya no es un escenario sencillo, ¿no? O sea, aquí va el organismo, en este caso nosotros vamos a tener que sortear un reto mayor para movernos entre en el espacio genotipo-genotipo, en este caso en el metro, ¿no? Así que en este punto lo que nos está diciendo el epistasis o lo que genera el epistasis desde este punto de vista es una dependencia muy importante de dónde comienzo yo, ¿no? En este caso si yo comienzo desde Metro Potero me va a ser muy fácil llegar a Tlatelolco, pero si yo comienzo desde Metro Misterios ya no me va a ser tan fácil llegar a Tlatelolco, o sea, voy a invertirle mucho más tiempo, me va a costar más trabajo y pues, pero así me tocó, o sea, es una cuestión que denominaríamos contingente, ¿no? Desde el punto de vista de la contingencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Es un ejemplo que se me ocurre muy muy rápido de contingencia histórica es quien haya visto el programa de Avatar, ¿no? Recordará muy bien la intro en el cual dice que las cuatro naciones vivían en armonía pero de repente la nación del fuego atacó, ¿no? Este de repente la nación del fuego atacó es precisamente una cuestión contingente, es algo que sucedió en la historia y que porque es una cuestión histórica pues se va a va a moldear, ¿no? Lo que sigue a continuación. En fin, ahora regresando ya que tenemos un poco más claro cómo es posible o más bien cuál es el efecto que tiene la epistasis sobre la topología de los mapas genotipo-genotipo es que nos podemos centrar en tratar de entender cómo funciona o cómo opera la epistasis a nivel de proteínas. Decía yo al principio de la charla que la epistasis desde el punto de vista genético se define o se entiende como una serie de interacciones no aditivas entre losis, ¿no? O en los casos entre genes, ¿no? En el caso específico de proteínas no nos va a interesar tanto distintos losis como tal sino nos va a interesar las interacciones dentro de un mismo gen. En este caso de manera específica las interacciones que hay entre dos mutaciones de una misma proteína. ¿Esto por qué? Porque si nosotros vemos solamente la secuencia lineal de aminoácidos pues a lo mejor nos estamos perdiendo información estructural, ¿no? Bueno, no a lo mejor nos estamos perdiendo información estructural y a lo mejor este residuo que está de este lado que en secuencia no está nada cerca de esta que está por acá, ¿no? Ya cuando se pliega la proteína y adquiere una conformación en el espacio a lo mejor ya se acercan estos residuos que originalmente estaban lejanos y van a comenzar a interactuar el uno con el otro. Entonces, la distancia, las cargas, el tamaño de los aminoácidos que estén involucrados en una región adyacente en el espacio pues va a tener que ver con algunas propiedades importantes de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, que se organice un sitio de unión pues es importante que varios aminoácidos que a lo mejor no están juntos en la secuencia sí estén en una vecindad ya a nivel de la estructura nativa tridimensional, ¿no? Entonces, aquí lo que nos importa en términos de pistases y de proteínas es precisamente eso, las interacciones que existen entre distintos aminoácidos en el espacio. Así que, por poner un ejemplo así general, si yo aquí en este espacio le meto, no sé, un triptofano o un glutámico o un residuo que es muy grande, pues a lo mejor cuando la proteína se comienza a plegar, pues va a generar una especie de choque, ¿no? Un choque estérico o que haya alguna carga, entonces ya estos aminoácidos que es importante que estén juntos porque permite una adquisición de una topología en particular o porque permite alguna función, ya no se forme, ¿no? En el espacio porque ya no lo va a poder hacer. Entonces, es precisamente esta, cuando lo hablamos de pistases de proteínas, son las interacciones entre distintos residuos en el espacio. Y estas interacciones de nuevo, desde el punto de vista de la contingencia histórica o desde el punto de vista de la dependencia de la vía, va a ser, en muchos les va a ser importante que sucedan o que se den en una, en un orden muy particular, que una mutación se dé una tras de otra, ¿no? En este caso, lo que le estoy poniendo en este esquema que está de este lado, es una propiedad física que en este caso es la estabilidad de una proteína, ¿no? Tenemos una proteína, digamos, una proteína ancestral en la cual la mutación roja le confiere una nueva función, ¿no? Pero resulta que esa mutación roja es muy desestabilizante. Entonces, lo que va a pasar aquí es que si sucede primero esta mutación roja en el tiempo, bueno, en el orden, en la asociación de eventos, esta proteína se va a desestabilizar, entonces, aunque ya tiene el aminoácido que le permite una nueva función, ya no se va a plegar correctamente. Entonces, el péptido, o en este caso la proteína, pues se va a desplegar, ¿no? Y no va a ser útil y puede provocar, o sea, un fenómeno de negación o algo que limite las probabilidades del organismo. En este caso, aquí lo que puede suceder es que en el orden de pasos sucede primero esta mutación azul, esta mutación azul es estabilizante y cuando suceda la mutación roja, en este caso, lo que va a pasar es que como ya tiene un efecto estabilizador o algo que le permite que se acople mejor este aminoácido, pues ya no se va a caer en la zona que es deleteria para el organismo, sino que va a adquirir una nueva función y además va a ser una proteína. Entonces, de esa manera, la epistasis, o en este caso la sucesión de eventos, así va a ser importante en cómo me muevo yo de una región fenotípica a otra. O sea, pensando nuevamente en términos del mapa fenotipo-genotipo, pues va a determinar qué tan fácil me puedo mover yo entre estos picos, ¿no? Además, algo que no había mencionado deliberadamente es que también nosotros podemos hacer asociaciones acerca de cómo un fenotipo tiene que ver con la adecuación de un organismo, ¿no? En este caso, regresando a las cuestiones contingentes históricamente hablando, si nosotros empezamos aquí, si la población empieza aquí y esto es una característica X en la cual mientras más arriba esté yo, más probable es que sobreviva porque tengo una mayor adecuación. Si yo empiezo de este lado, entonces es más probable que yo me tope con este máximo local, ¿no? Que no es el máximo global, pero que me voy a quedar aquí encerrado. Y me voy a quedar aquí encerrado muy probablemente porque no voy a poder ser capaz de cruzar desde este lado porque por un fenómeno epistático que hace una topología accidentada, yo ya no puedo brincar de una manera tan sencilla. Digo, se puede, hay formas en las que los organismos hacen esto y esto tiene que ver principalmente con una tasa de mutación. Si la tasa de mutación es muy elevada, pues va a ser más fácil que yo brinque de una región de una región de un máximo de adecuación a otro. Esto, muy bonito, todo suena genial, ¿no? Hasta ahora no hemos salido de la cuestión más conceptual. Así que vamos a poner un par de ejemplos ya aplicados a la ciencia de proteínas contemporánea, ¿no? De qué es lo que se ha observado y cómo esto permite explorar nuevas funciones y también cómo limita la exploración del espacio fenotípico. Hay muchas formas de verlo, ¿no? Desde un punto de vista computacional, por ejemplo, gente del laboratorio en el que estamos Jorge y yo, se dedicó o se dedica incluso a hacer análisis estadístico acoplado que permite determinar cuáles aminoácidos en una secuencia cambian asociados el uno al otro y esta asociación usualmente tiene que ver precisamente con que comparten ya en el espacio una asociación. Pero esa es una forma de verlo en sílico. Aquí lo que quiero hablarles un poquitito es acerca de las formas en las que esto se explora desde los experimentos, ¿no? Ya desde el biólogo de Bata o el bioquímico de Bata o lo que sea. Hay, en lo general, dos metodologías, ¿no? Que nos permiten explorar esta parte. Una de ellas, una muy interesante, muy bonita, es la reconstrucción de secuencias ancestrales. ¿Qué significa esto? La reconstrucción de secuencias ancestrales es que yo, a partir de una filogenia que genero de una hipótesis de relaciones ancestrales de descendencia, voy a construir por medio de un modelo probabilístico, la secuencia que más probablemente le perteneció al ancestro de una familia de proteínas en particular. Por supuesto, esto implica una serie de análisis muy robustos, en el sentido, muy robustos desde el punto de vista de la sistemática molecular, porque necesitamos tener una buena filogenia para poder reconstruir un buen ancestro, ¿no? Y la ventaja es que no solamente puedo tener la secuencia, sino que además, si yo paso a esa secuencia de aminoácidos a nucleótidos en la meta de coli o algún otro organismo que me permita la producción heteróloga, pues yo voy a revivir, entre comillas, a esta proteína ancestral y de esta manera yo puedo determinar características que tenía en el pasado y cómo fueron evolucionando en los distintos puntos de la filogenia hasta encontrar lo que nosotros tenemos hoy en día. Es una técnica muy bonita, ha dado resultados muy interesantes a lo largo de los años y se ha consolidado precisamente con una de las formas que tenemos para entender cómo se dan los cambios complejos o cómo se dan los cambios en la complejidad de sistemas de proteínas, ¿no? El ejemplo que les tengo aquí en pantalla, lo que nosotros nos estamos interesados en este paper es en la evolución de los receptores de esteroides. Los receptores de esteroides en la actualidad se dividen en dos familias, una familia que es la que une principalmente estrógeno, el estrógeno, si ustedes lo recuerdan, en el ciclopentano peridrofenantreno, tiene un anillo A aromatizado, ¿no? Aquí tenemos la familia que une estrógeno, bueno, un esteroides que no están aromatizados, o sea que este anillo no está síxico, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron los autores fue reconstruir el ancestro de la familia que une esteroides no aromatizados y el ancestro de la familia que une estrógeno, ¿no? Y además estas dos familias tienen una cuestión de continuidad histórica porque no, tienen un ancestro compartido en común. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que en la familia de los que une estrógeno, de este lado lo que nosotros vamos a tener es que el ancestro tenía mutados o tenía diferentes los aminoácidos 41 y 175 y ya cuando se da la divergencia hacia lo que tenemos actualmente pues tenemos que hay un cambio precisamente en esos dos aminoácidos y es ese cambio en esos dos aminoácidos lo único que necesitó la proteína de manera general para cambiar su afinidad por distintos tipos de esteroides o sea no fue necesario hacer cambios complejos no fue necesario cambiar todo el póker no fue necesario reestructurar toda la proteína solamente fue necesario realizar dos pequeños cambios dos mutaciones para obtener una nueva afinidad y para obtener una nueva función en ese sentido tenemos un ejemplo aquí de como la epistasis nos ayuda a movernos en el espacio fenotípico y adquirir nuevas funciones con pasos pequeños o sea con dos pasitos yo ya llegué al otro lado ya no tengo mayor problema y puedo diversificar las funciones y además esto me permite explorar nuevos hechos biológicos esto desde el punto de vista de las reconstrucciones ancestrales también hay otra metodología que es utilizado muy recientemente que es una metodología bastante difícil si lo queremos ver así porque es sumamente cara y complicada de manejar y si eso lo quisiéramos por ejemplo hacer en el laboratorio no saldría porque bueno no tenemos el presupuesto para hacer eso pero bueno esta metodología es la que se conoce como el deep mutational scanning esta metodología en lo que consiste de manera general es hacer una serie de librerías gigantescas de mutaciones puntuales o pareadas de una serie de residuos en una proteína y esto ya nos permite de manera muy empírica obtener un mapa genotipo fenotipo les decía yo originalmente que estos mapas usualmente son abstracciones que se hacen porque para fenotipos muy muy complejos específicamente que son no sé que tienen que ver con el desarrollo o que tienen que ver con alguna cuestión más ecosistémica etcétera etcétera es muy difícil hacerlo solamente son abstracciones que se hacen y que no son tangibles en la realidad pero en proteína se puede y se puede a partir de un análisis de esta naturaleza porque lo que yo hago es literalmente tener todas las variables posibles para una para una característica que me importa en este estudio que estamos viendo aquí los autores están interesados en un sistema de dos componentes bacteriano que es el sistema FOQ FO-P en el cual esta FOQ es una MAP-SINASA la cual lo que va a hacer es fosforilar a FOPE y esto va a servir como un factor de transcripción para expresar una serie de genes esto lo hace solamente cuando hay condiciones de bajo magnesio y cuando hay condiciones de alto magnesio no hace este proceso de fosforilación y no hay un proceso de transcripción asociado a esta parte entonces FOQ tiene o la parte que hace la fosforilación o hace la catálisis de la fosforilación consiste en cuatro residuos que están en el en el ok disculpe la música de allá afuera este los vecinos suelen ser muy alegres en esta colonia ya se me puede que estaba diciendo ah sí nosotros tenemos que esta proteína utiliza estos cuatro aminoácidos para hacer la fosforilación de FOPE ¿no? entonces los autores de la manera más casual hicieron todas las combinaciones posibles de esos cuatro residuos que son estos aquí A, B, C, T ¿no? hicieron las todas las combinaciones que en este caso exploraron o estudiaron 160 mil combinaciones diferentes de de estos cuatro residuos ¿no? de nuevo esto se puede hacer con el deep mutational scanning de hecho en el mapa que tenemos aquí precisamente a la izquierda es las conexiones entre todas y cada una de esas mutaciones entonces aquí lo que está representando cada puntito es una una combinación de esos cuatro residuos y la flechilla y los y las uniones lo que están representando es un solo cambio en en uno de esos aminoácidos ¿no? entonces exploraron 160 mil y lo que ellos a través de este deep mutational scanning lo que hicieron fue determinar cuáles de todas estas diferentes combinaciones son funcionales esto lo hicieron asociando aquí una una YFP al factor bueno a uno de los genes que que procesa el factor de transcripción FOP fosforilado ¿no? entonces si si se da la fosforilación aquí lo que va a pasar es que la la célula se va a pintar de amarillo ¿no? entonces exploraron las 160 mil combinaciones determinan todo el espacio y lo que ellos encuentran es que hay una serie de de combinaciones de aminoácidos de esos cuatro aminoácidos que permiten la fosforilación que no necesariamente están relacionadas con estas cuatro estos cuatro aminoácidos aquí por ejemplo una otra combinación completamente diferente que permite la fosforilación es esta MLI ¿no? y para moverse de A B C T a MLI hay muchas formas de hacerlo sin embargo muchas de estas formas que son las que no están aquí envueltas ¿no? son formas no funcionales si son formas no funcionales es altamente probable que no sean útiles para el organismo porque ya no se está desempeñando una función en particular en este caso la función de un factor de transcripción que además es muy importante por toda la regulación genética que hay en el fondo ¿no? entonces si el organismo aquí por una cuestión aleatoria muta por ejemplo la A bueno de una alanina de esta metionina ya no va a ser funcional esta característica pues como ya no va a ser funcional no va a poder seguir ese camino entonces específicamente o lo que hace la epistasis es extender aquí los puentes o los caminos específicos que tiene que seguir una serie de mutaciones para mantener funcionalidad en el espacio genótico fenótico ¿no? esto es como una representación muy chiquita de ese mismo mapa y ajá o sea aquí lo pueden ver ¿no? si no muta si muta cualquier otro de estos aminoácidos de este lado ya no ya no va a ser capaz de seguir ya no va a tener la función ya no va a sobrevivir el organismo ¿no? entonces es parte de la magia o de la importancia que tiene estudiar la epistasis porque nos permite precisamente entender cómo me puedo mover de una región de este espacio o de esta topología a otra y cuáles son las cosas permitidas ¿no? usualmente nosotros o lo que nos dice la teoría de Arbuniana muy clásica es que la variación es completamente aleatoria ¿no? y que los organismos llegan ahí por una serie de pasos graduales pero como vimos en el ejemplo de atrás pues aquí no se necesitó esa variación como muy muy gradual para cambiar la afinidad de un tipo de esteroides a otro sino que necesitaron dos solamente dos mutaciones ¿no? no hubo necesidad de tener más ¿no? y en este caso lo que nos está diciendo es la cantidad de espacio que está constreñido ¿no? que yo en realidad tengo una o que tengo serias limitaciones en el espacio que yo puedo explorar ¿no? entonces pues la variación pues a lo mejor desde el punto de vista de la mutación sigue siendo aleatoria pero desde un punto de vista fenotípico ya no pueden seguir ese número de rutas tan amplio que podrían adquirir ¿no? en este caso pues las 160.000 combinaciones y ya para finalizar les puse este estudio este estudio desde este año de hecho me lo encontré en el no sé cómo se pronuncia pero en el BOR que son una serie de papers que todavía no todavía no pasa por el peer review pero que ya está en manuscrito y que lo ponen a disposición y aquí lo que hacen estos autores que son una serie de su grupo de investigación que ya históricamente se ha dedicado a entender cómo funciona precisamente los mapas fenotipo fenotipo estudian un factor transcripcional de levadura el cual lo que ellos están estudiando específicamente es cómo se une o la unión a una secuencia de 8 nucleótidos que son los 8 nucleótidos que tenemos aquí entonces aquí lo que estamos viendo en gris es una afinidad muy elevada por esta secuencia en particular y en los mientras más claro sea el puntito quiere decir que no que es menos afinidad y al menos para este sistema la afinidad sí está relacionada con el fitness mientras más afín sea el factor transcripcional mayor fitness es el organismo entonces aquí podemos ver en este zoom como para esta serie de nucleótidos la proteína es muy afín para unirse a esta parte pero con un solo cambio esto es un solo cambio un solo cambio de esta citocina por esta bueno más bien de esta adenina por esta citocina ya se pierde muchísimo la capacidad ¿no? entonces no es no puede explorar tanto o no va a ser tan afín para ciertas para ciertas secuencias en fin bueno hasta aquí hasta aquí la plática ¿no? insisto está la epistasis o como entendemos la epistasis en términos de evolución de proteín es algo que es relativamente reciente pero que sin duda pone sobre la mesa una serie de procesos evolutivos que no necesariamente estaban considerados anteriormente ¿no? porque realmente lo que se tiende a pensar en el área de proteínas es que básicamente cualquier cualquier cosa que modifique una función o que haga una proteína más estable o que la haga reversible o que la haga más rápido en su plegamiento va a tener una naturaleza necesariamente adaptativa que a lo mejor la tiene o sea eso no lo limita no lo priva ¿no? pero el tener la epistasis nos puede limitar cuántas variantes fenotípicas nosotros podemos explorar y también nos puede limitar qué tan robusto o no es un fenotipo determinado entonces en ese sentido la epistasis se está poniendo o se está emergiendo en el área de ciencia de proteínas específicamente en la evolución molecular como como un centro ¿no? como algo que vale la pena explorar para que nosotros podamos entender más cómo suceden históricamente ciertos cambios y que podamos entender de una mejor manera la diversidad biológica que tenemos en la mirada de funciones que hay en básicamente cualquier servicio ¿no? entonces hasta aquí la presentación quedo abierto a preguntas ¿qué onda Richie? no pues genial genial tu plática como siempre este te quería sí te quería recapitular algunas de las de las preguntas que llegaron aquí al al chat una de ellas es de Manuel Osorio que preguntaba si la evolución explora todo el universo de posibilidades o hay restricciones que me parece que más adelante lo respondiste parcialmente pero ¿quieres retomarla? pues sí nada más como para para recapitular no no necesariamente regresamos a que si bueno que hay una dependencia importante de dónde empiezo yo para saber hacia dónde me muevo en ese sentido pues incluso aunque hay variación ¿no? pareciéndola por la mutación probablemente yo no sea capaz de explorar todas las posibilidades porque precisamente hay algunas que son deleterias y yo solamente me voy a poder reconstruir a ciertas vías ¿no? regresando un poco al esquemita que tenía yo por acá si la población empieza de este lado pues va a ser muy fácil que llegue aquí al máximo global ¿no? pero si empieza de este lado pues a lo mejor ya no ya nunca ni siquiera pasan a ver o explorar esta parte del espacio ¿no? de la topología Sí, claro además más adelante nos contabas con estos experimentos del Deep Mutational Scanning que pues prácticamente hay caminos que no se pueden explorar totalmente y eso se ha visto experimentalmente ahora Richie yo tengo un par de preguntas por ejemplo en el área del diseño de proteínas y no es del rediseño sino del diseño ya ves que ha sido un objetivo común tratar de explorar nuevas conformaciones ¿no? si uno se pone a pensar cuál es el universo de posibles conformaciones que podría adoptar un péptido pues se supone que las proteínas de manera natural han explorado o al menos las que conocemos pues ocupan un área muy pequeña de toda esa superficie bueno de todo el área el espacio conformacional que podrían explorar y en muchos digamos para muchos investigadores ha sido un objetivo pues ver si dentro de todo el espacio no explorado o al menos no conocido naturalmente podría haber algún otro o digamos algún espacio donde se pudieran encontrar nuevos plegamientos un ejemplo fue la top 7 ¿no? que pues fue una proteína diseñada este de novo que tiene un plegamiento que no no es compartido con ninguna otra proteína conocida este ¿tú crees que el estudio bueno este considerar digamos este grado de complejidad que es que es la epistasis podría ayudarnos a explorar un poco más al respecto? por supuesto ¿no? en este caso si estamos hablando de proteínas diseñadas quizá pues esto nos permita asignarle alguna función que nosotros no estamos previendo ¿no? solamente la epistasis te da como cierta como es un fenómeno no aditivo hace ciertamente impredecible algunas cosas ¿no? entonces a lo mejor nos permite adquirir una nueva función o a lo mejor nos permite ser más estable una proteína creo que se han hecho estudios honestamente ahí si no debo admitir mi ignorancia y decirte que sé que se han hecho estudios al respecto con proteínas diseñadas pero no estoy muy seguro de qué cosas han llegado ¿no? pero de que se puede hacer se puede hacer y es una metodología que se ha venido utilizando ya desde el tipo poco reciente también tiene otra limitación importante que es por ejemplo para la top 7 que no tiene una función específica entonces si tú quieres hacer un análisis de alto rendimiento un high triple es más difícil diseñarlo porque como no hay ninguna función tú no lo puedes ver reflejado específicamente en en una característica ¿no? o sea o al menos algo que te sea muy fácil de contar ¿no? en el caso por ejemplo que decía yo de la de la IFP pues es simplemente no es que realmente explores todas y cada una de esas conformaciones y que le saques la estructura catalográfica y que le saques el delta G ¿no? simplemente es que prenda o no la célula y si prendió pues ya está ¿no? palmita y ya me voy a lo que sigue ¿no? entonces esa es la limitante que el diseño de estos experimentos no es tan fácil ¿no? o sea si requieres tener algo que te permita mensurar una gran cantidad de combinaciones sí fíjate que un poco jugándole al abogado del diablo y preguntando del otro sentido este ¿tú crees que nuestra visión determinista o sea tratar de que todo lo que estudiemos sea un sistema bien definido que esté bien aislado con fronteras bien limitadas que podamos hacer cuantificaciones exactas o bueno muy precisas digamos ¿tú crees que eso nos ha nos ha limitado pues que esa perspectiva digamos de nuestro entendimiento a lo mejor de las biomoléculas nos ha limitado en otras áreas por ejemplo ahorita nos mencionas la relevancia que hay de las interacciones entre los componentes de un sistema normalmente cuando nosotros estamos estudiando el sistema al contrario lo que hacemos es aislarlo ¿no? del resto y pues lo estudiamos de manera independiente a su contexto natural ¿crees que eso de alguna manera haya limitado pues el avance de nuestro entendimiento de manera general? Es una gran pregunta y yo creo que sí y yo creo que sí o sea primero que nada porque ya lo que sabemos bien es que analizar las cosas desde un punto de vista del reduccionismo pues sin lugar a dudas nos va a privar de ciertos aspectos de cómo se comportan estos sistemas pero también hay otra desventaja importante que le veo y es que por ejemplo aquí la contingencia es un tanto aleatoria ¿no? es por ejemplo en el ejemplo en la cuestión del metro si hay yo que es más o menos lo mismo volverse de Hidalgo a Tlatelolco ¿no? pero ¿qué tal si llueve? ¿no? y es algo que tú no previste ¿no? y ya te retrasó mil horas y desde el punto de vista de la evolución de proteínas hay muchísimas cosas que nosotros no estamos contemplando ¿no? muchas cosas que tienen que ver precisamente con esto y que creo que por ejemplo la reconstrucción de secuencias ancestrales sí nos permite o nos ha permitido mucho hacerlo porque antes antes de que se inventara esta metodología como tal lo que se hacía era mutar ahora sí que también aminoácido por aminoácido y ver cómo cambiar de una función a otra o de alguna afinidad a otra o algo por el estilo ¿no? pero esto era muy tardado era muy complicado y no te permitía como determinar un número mínimo de mutaciones necesario para moverse en el espacio ¿no? pero lo que ha permitido precisamente la reconstrucción de secuencias ancestrales es determinar ¿no? cuáles fueron específicamente los ejercicios que tuvieron que cambiar para que tuvieron la administración hace un par de semanas y salió un paper muy interesante en Nature que es sobre la evolución de las hemoglobinas ¿no? las hemoglobinas son tienen un papel central no solamente en la fisiología de los vertebrados sino que también tienen un papel central en la historia de la biología molecular y de la evolución molecular ¿no? primero porque fueron de las primeras que fueron cristalizadas y también los estudios de evolución hicieron al respecto de estas y es un estudio súper interesante porque aparentemente solamente fue necesario también dos cambios dos cambios así nada o sea si lo pensamos es nada ¿no? que permitieron adquirir la cooperatividad que se observa en la unión en la afinidad al oxígeno en la unión bueno en estas proteínas y el estado oligomérico o sea dos cambios le dieron al ancestro de esta proteína la capacidad de ser alistérico y de ser cooperativo entonces justamente ahí está la cosa ¿no? que si nosotros no apreciamos esto desde un punto de vista histórico a lo mejor me estoy perdiendo cosas ¿no? y puedo irme por la idea de que hacerse cooperativo es infinitamente complejo entonces necesito una gran cantidad de mutaciones para poder llegar o para poder aspirar a llegar a una nueva característica compleja ¿no? entonces creo que de esta forma podemos hacer como muy trazable el proceso evolutivo ¿no? irnos paso por paso irnos despacito ¿no? ir viendo como pues pues claro yo este pues te puedo hablar desde el punto de vista de de pues de la escuela de la cooperativa de la lustería y sí evidentemente o sea el último logro que uno esperaría después de de tantos años de estar estudiando los mecanismos por los cuales las proteínas se comunican entre ellas pues uno esperaría que estuviéramos suficientemente bien parados para poder jugarle al diseño ¿no? o sea por ejemplo ¿por qué no modificar esas propiedades pues digamos de manera racional? ¿por qué no generar cooperatividad en algo que no lo tenga? etcétera y desde esta perspectiva puedo asegurar que que hay muy pocos casos de éxito y los que hay han sido más pues serendipia que que un diseño racional real pues no quiere decir que eso sea malo no quiere decir que sean logros menos importantes simplemente quiere decir que hay una parte en nuestro entendimiento que nos está faltando pues hay algo que no que no entendemos y que evidentemente emerge de la interacción entre entre los aminoácidos por ejemplo en estas en estas propiedades te recapitulo otra pregunta hay alguien que que pregunta por ejemplo con respecto a las a la evolución cuaternaria en proteínas en general hasta ahí está entonces no sé no sé este a qué se refiera pues pero supongo que tiene que ver con con el último bueno con uno de los estudios que mencionabas en los que se mutaron varios aminoácidos en la intercara de de proteínas y por aquí nos dicen también ah perdón te dejo ok bueno respecto a la evolución del estado cuaternario hay varias cosas por ejemplo yo no hablé de las cosas que mi trabajo experimental pero precisamente yo estoy interesado en eso porque la proteína que yo estudio la tirosofosfato isomerasa en organismos mesófilos en muchos organismos mesófilos se presenta como un homodímero pero lo que se ha dicho en la literatura es que organismos termófilos adquiere una estructura tetramérica este cambio tetramérico es la adaptación en ese sentido a la temperatura porque lo que permite es esconder una mayor cantidad de área del solvente y también permite una mayor cantidad de interacciones entonces esto incrementa la ATM simplemente porque hay más cositas interactuando unas con las otras entonces necesito romper más enlaces esa es una forma de verlo que a lo mejor precisamente los cambios oligomédicos tengan que ver con eso pero precisamente en este paper que hablo de la hemoglobina es sumamente interesante porque lo que ellos hacen es comparar la hemoglobina heterotetramérica que tenemos de los vertebrados con las globinas que tienen monoméricas los arnates ¿no? entonces cuando se hace esta comparación lo que ellos descubren lo que ellos determinan es que el ancestro de todos estos era uno bueno de estas globinas era una proteína monomérica ¿no? entonces en el linaje que da los agnatos pues se queda como una proteína monomérica o sea no hay cambios en el estado oligomérico pero en el linaje que da las oligominas que nosotros tenemos actualmente primero se da un cambio en el estado oligomérico que lo convierte este monómero en un dímero pero desde el punto de vista funcional la dimerización parece no tener ningún sentido porque no confiere ni a la austeridad ni cooperatividad ni nada o sea simplemente se dio y no se entiende muy bien por qué o sea a lo mejor hay una cuestión adaptativa que nosotros no estamos viendo porque no vivimos en esa época ¿no? o sea no la estamos considerando pero la otra es que en esta exploración robusta del espacio en esta exploración neutra llegó a estos dímeros y fueron estos dímeros los que tuvieron estos dos cambios que tetramerizaron a la proteína y concomitantemente con la tetramerización se vino el fenómeno de cooperatividad y el de la austeridad entonces el cómo surgen nuevas interfaces o por qué surgen nuevas interfaces en términos del estado de asociación es todavía difícil de saber o sea a lo mejor no necesariamente todos los cambios tienen que ver con una cuestión adaptativa sino a lo mejor simplemente se dieron por esta exploración neutra que no afectó para nada la función pero que se quedó ahí y que se fijó simplemente por derivar claro ¿no? y ahorita o sea como esos hay muchos ejemplos en los que pocos aminoácidos hacen un cambio dramático digamos en la función de algunas proteínas y un caso digamos ahorita nada más por subirme al tren de moda pues es los poquitos cambios que hay en el receptor AC2 y en la proteína spike que promovieron una afinidad emergente digamos que no era no era tan relevante y pues por lo tanto no nos había no había generado este problema de salud en el cual estamos metidos ahora ¿no? si uno ve el artículo pues son alrededor de tres aminoácidos los que son relevantes en la aparición de esta afinidad entonces bueno pues sí o sea digamos no es predecible o no es tan sencillo incluso para la gente que se dedica a buscar estos cambios y generar funciones nuevas ¿no? por ahí este obviamente estoy hablando del campo de la biología sintética en el que pues de pronto hay gente que está buscando funciones nuevas pero pues no es trivial ¿no? o el diseño de proteínas bueno te hago otra pregunta de aquí del público pues te felicitan por 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 la plática y nos dicen hablas de estabilidad para producir una gran variación de fenotipos en los plegamientos proteínicos y por supuesto se heredan y adaptan ¿crees que esta característica de pistasis se haya dado en proteínas o péptidos pequeños en un mundo antiguo? es decir que hayan o no hayan tenido mucho evolvability ok ok muy bien buena pregunta justo bueno no mencioné precisamente el concepto de evolvability pero sí es muy importante de hecho todo el trabajo todos estos esquemitas tecnológicos precisamente vienen de los grupos que se dedican de manera importante a estudiar la noción de evolucionabilidad o el evolvability que no cuesta mucho trabajo decirlo este al respecto de la pregunta no lo había pensado honestamente no lo había pensado pero puede ser que sí o sea al final las proteínas y es algo que a lo mejor no tenemos tan presente precisamente cuando las estudiamos en lo aislado si están en un límite muy particular entre el aspecto biológico histórico que lo hemos reflejado a partir de esta clase de cosas pero también en el aspecto fisicoquímico que tiene que ver con que los seres vivos no somos ajenos a las leyes de la física entonces aún en tiempos pretéritos yo no yo no sabría decir si si el balance entre estos papeles entre la fisicoquímica y la biología era diferente entonces a lo mejor sí a lo mejor sí cumplían estas características de poder explorar un espacio muy particular o inclusive no sé quizá también hubo en algún momento o incluso hoy en día momentos en los que no es necesario que una proteína tenga una función como tan particular sino que a lo mejor puede tener una serie de funciones promiscuas que también hay estudios al respecto que nos dicen que las proteínas en el pasado las tendríamos a crear como que eran muy promiscuas y que por lo tanto fue de ahí donde vino la diversificación pero también estudios de reconstrucciones ancestrales muestran que no es el caso pero honestamente no lo sé o sea yo pensaría que sí porque son propiedades intrínsecas del sistema pero no sé qué papel desempeñaron en la evolución temprana de la vida por ejemplo eso es una muy buena pregunta y creo que sería interesante explorarla de hecho ya me llamó mucho la atención pero sí la respuesta es no sé pero me imagino que sí perfecto este alguien por aquí nos habla nos pone otro ejemplo que eso podría aplicar a los anticuerpos monoclonales nos pregunta por ejemplo si de alguna manera estos modelos pueden permitir el diseño exitoso de anticuerpos no lo sé ahí sí no he leído nada al respecto o que lo hayan hecho o sea a lo mejor no necesariamente por el Deep Mutational Scanning sino a lo mejor por algo más como evolución dirigida ¿no? o sea para un sitio bueno para una afinidad muy particular no lo sé que yo sepa no hay eso sí no he visto estudios al respecto y y no sé qué tanto valdría la pena en ese sentido ¿no? porque esto te permite explorar como el campo global pero pero para cuestiones inmunológicas no no se me ocurre como no puede ayudar un poco lo puedo ligar con el comentario de José Campillo que hace despuesito que dice que lo del spike de lo que hablábamos hace rato la proteína estructural del SARS-CoV-2 fue por recombinación genética otro mecanismo de la evolución entonces sí evidentemente bueno nada más para para aclarar un poquito la audiencia pues hay diversos mecanismos por los cuales uno puede ampliar el genotipo digamos o el espacio que explora el genotipo en el caso de los anticuerpos por ejemplo también tenemos un mecanismo de de recombinación que permiten generar una gran variabilidad en las zonas de contacto con el anticuerpo con el antígeno lo mismo el caso de la proteína spike entonces pues sí hay mecanismos que ha generado la 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 evolución bueno no sé si esto es correcto decirlo pues pero hay mecanismos digamos que existen en la naturaleza que permiten esa exploración del espacio o sea que permiten optimizar digamos la manera en la cual se está explorando alrededor de diferentes genotipos la idea un poco es que a pesar de que pues nosotros sepamos cómo hacerlo cómo explorar esos paisajes digamos genotípicos no sabemos todavía cuál es la relación directa o sea por decir el caso de la proteína spike y el AC2 no sabemos o digamos si alguien lo hubiera querido hacer de manera racional no es tan sencillo identificar cuáles son los aminoácidos que uno debería de modificar para hacer que esa afinidad sea mayor o esa especificidad se recorra hacia algo lo mismo el caso de los anticuerpos los anticuerpos tienen que explorar una gran cantidad de espacio conformacional pues para que algunos o algunos de ellos puedan interactuar eficientemente con los antígenos entonces sí digamos parece que que naturalmente pues incluso hay mecanismos que permitan explorar más eficientemente pues el espacio en genotipos o sea es importante sin duda que es importante y un poco es la evolución dirigida un un tipo de aproximación ¿no? me gustaría decirlo o sea en el que pues a lo mejor no sabes cómo generar una función nueva en una proteína pero sabes cómo generar un montón de variantes y cómo seleccionar aquella que tenga la función que quieres claro es como un hack hackear la biología y brincarla de un grato ¿no? a ver así me gusta pensarlo a mí pero sí digo también aquí lo estamos pensando solamente en términos de mutaciones temporalitas ¿no? o sea mutación por mutación y cosas por el estilo pero en realidad la variación se da por otros mecanismos ¿no? también de reclaminación como bien decía José Capillo o de inversiones o de cosas por el estilo que a lo mejor te están ayudando a brincar de una manera más importante ¿no? o incluso mucho de lo que estamos analizando aquí viendo aquí son pensando en organismos bacterias ¿no? o sea que no 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 copias en el genoma extra de alguna cosa en particular entonces también ahí es donde viene por ejemplo toda la cuestión de genes parálogos ¿no? que permite que exploren algunas otras cosas y adquieren más funciones o que se especialicen en alguna ¿no? o sea hay más cosas evidentemente esto es una una forma de verlo ¿no? o una forma de verla específicamente para una proteína pero también hay que considerar que la biología es más compleja que solo esto ¿no? Bueno pues claro creo que ya hemos agotado las preguntas Richie y bueno pues justo a tiempo ¿no? pues muchas gracias estuvo súper interesante y ya se hover en los comentarios en los likes siempre esta perspectiva es bastante interesante y de hecho es inerente digamos a trabajar con sistemas biológicos o sea por mucha formación fisico-química o química que uno tenga no puede dejar de lado la parte del componente biológico del componente evolutivo que al final pues es lo que nos permite en última instancia pues entender un poco más cómo emergen estas propiedades entonces pues bueno te agradezco mucho Richie que bueno que pudiste gracias gracias a ti por la invitación con nosotros entonces pues bueno ya nos veremos pronto ahora que pasa este asunto de la contingencia y pues bueno gracias a toda la audiencia que se aventó la transmisión nos vemos el juevesito el jueves a las 6 tenemos otro webinar todavía no lo anuncio porque todavía no sé exactamente cuál va a ser el tema pero ahí vamos a estar un poco de hecho tratando de de tocar algunos algunos aspectos que ahorita que ahorita tocaste pero bueno nos vemos el jueves muchas gracias a todos y este video va a estar en youtube recuerden síganos en en redes sociales estamos como openlabmx en twitter facebook instagram tiktok y researchgate creo en todos lados estamos igual y y este video va a estar en youtube y en el sitio web próximamente open y un medio lab punto com punto mx bueno nos vemos en la siguiente gracias nos vemos hasta luego a todos que les vaya muy bien